¡Alo francanobistes! A este fin de semana no hay un video usual de ahora a hoy. Como algo vos ya sabe, la creador de lengua franca nueva, Georges Boré, ya parte este mundo alga 10 ante ahora, a 5 de janeiro de 2021. Por más información sobre la avenida, vos podéis leer la anuncia para seguir la línea sobre el video. Me, con muchas otras, expresa la compatibilidad más grande a su familia y a mis. Y también quiere decir a Georges, la viaje es bueno al mundo siguiente, plena de ciencia con la angu y buena mis nueva. Gracias a tú, Georges, por tu inventa maravillosa. Porque aún me decida es sana y bueno, y hay más momentos felices con el EFEN y otras lenguas.